¡Hola! ¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y yo soy Marisol Juego Amigos, les mando un beso y el día de hoy tenemos en jugando videojuegos retro nada más y nada menos que Super Ghosts and Goblins o Super Ghosts and Goblins de Super NES y vamos a jugar este juego es de los de la época que son difíciles los juegos la época de los 8 y 16 bits eran muy, muy difíciles y vamos a probarlo con Marisol que nunca ha jugado a este juego a ver qué tal a ver si es cierto bueno, vamos a ver la historia vamos a ponerle de una vez 5 vidas, ¿no? 6 vidas 6 vidas, 7 vidas, 9 vidas, ya, si no podemos con 9 vidas estamos muy malos, ¿verdad? en normal start ok y esta es la historia de nuestro caballero estos cintos sean maravillosos sí, a mí me gustaban esto y la música también y se la roban se roban a la princesa chan, 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 chan entonces tiene que pasar todo esto hasta llegar hasta por acá santa madre de la macarena y este juego es muy difícil si llegamos al final del primer, si llegamos al primer jefe ya, ya, ya lo dimos por este, con Y disparas ok y con B saltas, nada más ok ok a mí la música de este, de este juego como me fascina cuando los zombies sí te hacen daño, ¿verdad? ¡Ahhh! estos eran zombies, ¿verdad? sí rayos ay Dios mío, amparame ready, go voy ¿cuántos videos pusimos? nueve ah, creo que debemos haber nacido uno por uno, ¿verdad? ay, no, ahorita te paso y también, lo padre de este es que si te quedas en la mesa en un solo sitio ¡ah! arma ¡ah! ¡corre, corre, corre! ¡ah! te vuelven a salir, y salir, y salir, y salir, y salir ¡ay, qué difícil! ¿cuántos son? son nueve, entonces, ¿qué serían? cuatro y cuatro cuatro y cuatro ya, tengo mi arma súper poderosa ¿ah, sí que lo respetaron? sí ¡oh! y este también es muy padre, que de repente en cualquier lugar que saltaras ajá te aparecía un cofre que es el que te puede dar, eh, mejorar la armadura te puede dar armadura, o te puede salir un mago que te convierte en pato o en viejo, o en algo así ¡ah! ¡ay! ¡ay! ¿dónde estoy adentro? ¡eh! ¡están cerraron! ¡ay! ok, y ahora, ¿cómo salgo? así que, hace años que no he jugado este juego en Sega Genesis, pero es uno de mis juegos favoritos, pero es un poco diferente ¡ay! ¿cómo está esta? no, 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 está más padre la que traigo ok si, si, si agarras otra, te la cambian ¡ay! changos, changos, changos ¡ah! cofre cofre, 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 cofre ¡ay! ¡ahí está el malvado! ese es el que te transforma pero está junto a la espada, ¿eh? bien, todos salto, doble salto y en calzones y en calzones ¡ay! sácale tres una más manchis ¡híjoles! este juego es maravilloso y te pone el reto es de esos juegos que te retan este porque son muy difíciles, pero fáciles al mismo tiempo o sea, tú dices ¡ay! perdí por tonto, no porque no, 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 no por el juego o sea, porque hice una tontería ¡ay! 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 Ay, no, bueno, conmigo. Vas. ¡Qué bon! ¡Ah, vamos, listos! ¡Ay, mamá! Quedamos que con la Y brinco y con la B disparo. Sí. O al revés, al revés. ¡Cofre! ¡Eh! ¡Oh, conviérteme! ¿A ver algo? No, ¿tiene que ser cobre? ¡Rayos! Este juego es de 1992. ¿Ah, sí? Sácale. De Capcom. ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Dinero! ¡Ah, pues, gracias! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Arriba! ¡No! ¡Perro! ¡Sústale! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, puro! ¡Ah, pues, el cofre! ¡Ese sí es el bueno! ¡Ese sí se puede dar la armadura! ¡Oh, el malvado! Demasiadas cosas pasan y puestos de aceleración del cuerpo. ¡Rayos! ¡En ese momento! Lo peor es que te concentras muy, o sea, estás muy clavado. ¡Ah! ¡Taruga! Pensé que si ibas al jefe iba a ser mucho. En PlayStation 2 hubo una actualización de este juego llamado Máximo. Máximo. ¡Es una, eh! ¡Era ya, pero PlayStation 2 ya era el 3D Tour Show! ¡Máximo! ¡Máximo incluso el número 3 de T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T, no! ¡Aaah! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Aaah! ¡Perro tonto! ¡Aaah! ¡Porque claro! ¡Ya llegaste más lejos de donde yo! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Me queda la vida, creo! ¡Última vida! ¡Circulale, circulale, circulando, circulando, circulando! ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Verdad? Estaba saliendo el mago. ¡Ah, no, güey! No, esta es muy chiquita. Sí, es una larga muy buena. ¡Uy! Esta larga es rapidísima, pero... esta dispara por todos los dos sentidos. ¡Aaah! ¡No! Incresó en mi paper. Te va a salir nuevo aquí. De hecho, de los cofres, normalmente son arma, y el que sigue es salvadora. Ok. ¡Sí! ¡Rayos! ¡Vida cero! ¡Ay, ya vida cero! ¡No! ¡Game more! ¡Se acabó! ¿Qué tal el juego, Marisol? ¡Está muy padre! Me gustaba mucho este estilo de juegos de chiquita. Yo jugaba con mis primos, este... en NES, y era muy divertido, porque te concentras mucho, pero estás así de... ¡Cóllate! ¡No me hable nadie, porque si no voy a perder! Y es esta parte de acordarte, no acordarte de toda la ruta, de dónde está cada personaje. Sí, 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 entonces salen todas las cosas. O sea, esto es de jugar, 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 y ir aprendiendo en cada parte del juego que dónde sale el sarcófago, dónde es todo, pero este es muy difícil. Es uno de los juegos muy, muy, muy difícil. Y juego, amigos, este... Gracias por estar con nosotros en este capítulo de... ¡Jugando videojuegos retro! Le estamos enseñando a Marisol muchos juegos retro. Sí. Yo me estoy acordando también de cómo se jugaban. Bernie me está enseñando a jugar juegos retro. Y después, recuerden que si quieren venir a jugar con nosotros, están totalmente invitados. Y qué juego quieren que juguemos, déjenlo aquí abajo en las descripciones. Y nos vemos, soy Bernardo Mendes. Yo soy Marisol, y hasta la próxima juego, amigos. Seguiremos jugando, ponle... Va. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!